Bueno Leo, 16 años que nos conocemos, en aquel viaje, en aquella gira del Barça, ¿qué ha cambiado Leo Messi de hace 16 años cuando viajabas por el Barça todo tímido, al Leo Messi de ahora campeón del Barça? Muchísimo, obviamente, son muchos años desde aquella vez y me pasaron un montón de cosas, tanto en lo deportivo como en lo personal. Hoy soy casado, con tres hijos, muchos años de experiencia de profesión en el primer equipo y creo que crecí muchísimo en ambas partes. Habrás de los tres niños, que es lo que más te cambia la vida, ¿no? ¿Cómo llevan ellos que su papi sea Leo Messi? No, normal, normal. La verdad que te hago por ahí que más la feita, que más se da cuenta, pero bueno, le encantan el fútbol a los tres, sobre todo Thiago y Mateo que son los que más entienden y bueno, el hecho de que yo esté en el Barça y vengan al campo y al entrenamiento y todo eso hace que estén muy cercanos a mí también por ese lado. ¿Y te hacían preguntas? Sí, todo el tiempo, Thiago todo el tiempo de fútbol, no solo de acá, sino de cualquier equipo de general, de partido. La verdad que sí, que a Thiago le gusta mucho, lo sigue y se informa de todo. ¿Tienen algún jugador favorito que no sea papi? Sí, tienen varios, tienen varios. Le gusta mucho el fútbol, le hablan mucho de acá, de nosotros, de Luis, de Griezmann, que con Luis tienen mucha relación porque nos hemos seguido, de Antoine, de Arturo. Arturo desde el primer día que llegó, por el pelo y por todo eso. Pero también gente afuera, de Mbappé, de Cristiano, de Ney. La verdad que ya te digo, Thiago se conoce a todos y pregunta y le gusta mucho. Bueno, Antonella, te ha acompañado toda tu vida, desde que nos conocemos. ¿Ella qué ha aportado en todos los éxitos de tu carrera? Bueno, yo creo que lo he dicho, fue fundamental. Si bien siempre estuve a mi familia al lado, desde que empecé a convivir con ellos y empezamos a hacer nuestra vida solo, fue fundamental tanto en lo deportivo como en el día a día, en la tranquilidad y el saber estar en todo momento, el estar siempre feliz, el sacarme del mundo del fútbol, que era muy difícil para mí. La verdad que fue y es una persona muy importante. ¿Se ve bien en Barcelona, ¿verdad Leo? La verdad que sí, muy bien. Amo Barcelona, si bien extraño muchísimo Rosario, está en mi casa, estuve más tiempo acá que en Argentina prácticamente, ya no, prácticamente no, ya más tiempo y la verdad que a mí me encanta Barcelona, el lugar donde vivo, en Casteldefel y hago una vida que la disfruto mucho. ¿Cómo es la vida de Lómez? La gente se pregunta, ¿cómo es la vida de Lómez un día corriente? Bueno, muy normal, muy pendiente de los nenes, porque gracias a Dios tengo la profesión, me permite poder pasar mucho tiempo con los nenes, termino de entrenar y voy rápido a comer con Antonella para ya ir a buscar a los nenes al cole y después dependemos de ellos, de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para después llegar a la noche, cenar y llegar muertos, la verdad, porque con tres terminamos destruidos y dormir temprano, nada raro, martes y jueves los nenes tienen fútbol, o sea que salimos del cole y venimos para acá para la ciudad deportiva que viene a la escuelita y ya llegar a casa a siete y media, que entre que tomamos unos martes y algo ya, la verdad que es una vida muy normal, la cual me gusta porque me gusta la rutina, fue algo que siempre me gustó, tanto en mi profesión como en mi vida, me gusta, así que para mí está espectacular y nos adaptamos a ello. Sabes que tú no te puedes ir nunca aquí, ¿no? A ver, es lo que espera la gente, la gente me pregunta, pero Leo va a seguir siempre aquí en el Barça, ¿lo veremos alguna vez fuera de aquí? ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que ya lo dije muchas veces, ¿no? Que mi idea es esa y mientras el club y la gente sigan queriendo eso, por mi parte no va a haber nunca ningún problema y muchas veces lo dije también, que me gustaría estar y que estemos bien todos, ¿no? Que estemos bien el club, la gente, que esté contenta con el equipo que haya, que sea un proyecto ganador y que volvamos a adaptar a todos los títulos como lo hicimos siempre. Esa es mi idea, seguir en este club y quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando Liga y siempre aspiro a eso. ¿Sabes que esa cláusula famosa que cuando llega el verano te puedes ir pone nerviosa a la gente porque piensan, bueno, si se puede ir gratis, ¿no? Aquí queda todo gratis, como se puede ir a donde quiera irse, ¿no? Bueno, en realidad siempre tuve la decisión, no solo por esa cláusula, en muchos momentos tuve la oportunidad de salir del club, incluso muchísimos clubes que estaban dispuestos a pagar hasta la cláusula, pero la verdad que nunca en ningún momento se me pasó irme y ahora tampoco, ¿no? Vuelvo a repetir, si el club quiere por mí no hay problema. Te quería preguntar por una cosa que nos fue muy triste, ¿no? Que fue el fallecimiento de Cody Bryan, un accidente de helicóptero, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, ese accidente y que, cómo reaccionaste? Bueno, la verdad que fue, me agarró por sorpresa, porque estábamos por comer, miraron el noticiero y apareció ahí, estábamos con los nenes, medio ahí ruido y no me había enterado mucho hasta que escuché y fue un shock, ¿no? Esperar, escuchar esa noticia, al principio no lo creía, pensaba que había una equivocación o que no podía ser cierto, pero bueno, era el noticiero y seguramente que algo había y bueno, después me fui enterando y la verdad que fue terrible. Eso te hace valorar mucho más, ¿no? Lo que tienes, disfrutar mucho más de lo que es tu día a día. Sí, siempre cuando pasa algo así o cuando le pasa a alguien cercano algo de esto o alguna enfermedad importante, pensamos en lo afortunados que somos, en lo que tenemos que disfrutar, pero después es verdad que he entrado otra vez en el mundo este de no parar y de ir un lado para el otro y de tus cosas y tus problemas y el de la familia y entrar un poco como que se te olvide, ¿no? Pero creo que tenemos que tener siempre presente, lamentablemente, hechos como esto para saber disfrutar de la vida y afrontar los problemas de otra manera. Vamos a hablar un poquito del fútbol. ¿Cómo ves al equipo, Leo? Que ahora llega una semana importante, llega el Eibar, llega la Champions, llega el Clásico. ¿Cómo llega el equipo a este tramo de la temporada? Bueno, la verdad que estamos pasando por un proceso de cambio de entrenador con otra idea, como siempre, cada uno tiene sus ideas, otra manera de ver los partidos, la manera de jugar y creo que queda poquito, no vamos adaptando a lo que él quiere. No es fácil porque venimos de una época con Valverde de jugar de otra manera y hoy nos piden hacer otra cosa, pero la verdad que vamos creciendo y todavía nos queda muchísimo y si aspiramos a intentar conseguir lo que nos queda, tenemos que mejorar muchísimo más todavía. El otro día, contra un rival que era complicado, muy presionante, muy intenso, hubo incluso pitos alguna vez en la salida del balón, cuando la tenía Ter Stegen, ¿tú eso cómo te lo explicas o qué explicación le das a la gente para que no repiten? Bueno, es normal también, ¿no? Después de algunos resultados, después del cambio de entrenador, del haberse instituido a Valverde, la gente se pone nerviosa. Es verdad que muchas veces durante el partido jugamos mucho para atrás y eso a la gente la inquieta mucho también y la pone nerviosa, da la sensación que en cualquier momento la perdemos y no pueden hacer gol y la gente se altera, pero es normal, ¿no? Es normal por todo lo que estamos viviendo en este último tiempo, en cambios, en resultados, en juego, porque no estamos jugando bien tampoco y es normal que la gente responda de esa manera, pero bueno, hay que tener tranquilidad y confiar hasta el final. ¿A ti qué te pide Kike Setién? No, bueno, un poco de... Depende del partido también, ¿no? La verdad que me da mucha libertad, a veces como el partido obligó a la Copa me tocó jugar de nuevo falso para intentar de ser uno más en el medio como lo hacíamos antiguamente y tener superioridad, a veces arrancando de afuera, pero como todo me da bastante libertad para intentar hacer superioridad y para intentar de atacar bien. Sobre esto que comentabas, que están pidiendo cosas nuevas, ¿es esto de la salida de balón con Ter Stegen avanzando tanto lo más complicado o hay alguna cosa más que también es muy diferente de lo que hacíais hasta ahora? No, hay muchas cosas, quizás la que más se ve es esa porque es un cambio grande, ¿no? El hecho de arriesgar mucho en salida, de que Marr salga del área, incluso a veces un poco más para intentar de salir, pero bueno, todo es para salir bien, para iniciar bien y intentar de atacar, de atacar de nuevo y bien, pero también hay otras cosas, otros movimientos, la presión, volvemos a intentar de presionar de otras pérdidas o de presionar arriba, cosas que habíamos perdido un poco y bueno, todo eso también lleva a un proceso y lo vamos asimilando. En esta época de cambios y de que el equipo se tiene también que reformular un poco, tú, también de cara a la afición, ¿tú ves que es un año más complicado para poder conseguir Liga y Champions, que es lo que todo el mundo quiere, o lo ves factible porque, bueno, porque crees que esto lo vais a coger rápido y que os vais a poner? Bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es un año de la Liga, tanto Madrid como nosotros, estamos siendo muy, muy irregulares, donde perdimos muchos puntos, en ese sentido creo que vamos a estar peleando hasta el final los dos y que no se termine la Liga después de Clásico, pase lo que pase, que todavía queda partido y partida importante, nosotros tenemos salidas duras, ellos también, después del local puede perder, como perdió el punto el otro día con el Celta en Madrid, o nosotros, también creo que la Liga, ya te digo, es muy irregular y vamos a estar ahí, y después sí que es verdad, si queremos votar a la Champions, nosotros tenemos que seguir creciendo y mucho porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions. ¿Cómo viviste, Leo? Porque se nota que hay un aprecio. ¿Cómo viviste la salida de Ernesto Valverde del equipo? Obviamente, mal, ¿no? Porque se iba a parte de un gran entrenador y una grandísima persona y muchas veces lo dije, ¿no? Que lo marcaron partidos puntuales, la cual nosotros fuimos más responsables que él, pero bueno, al final lo más fácil siempre es echar al entrenador que cambiar todos los jugadores y los entrenadores saben que es así, después la derrota con Atlético Madrid, también donde teníamos el partido casi controlado y en cinco minutos quedamos afuera de la Supercopa, todo eso hizo que terminara la cosa como terminó y la verdad que fue una pena. Llegó Quique Setién. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de él en el cara a cara cuando has hablado con él? No, bueno, ya lo conocía de habernos enfrentado, de haber hablado alguna que otra vez cuando nos cruzábamos. Una persona muy cercana, muy habladora, la cual vive muy pendiente de todos los detalles, que le gusta mucho el fútbol y que continuamente está hablando de eso. Comentabas que para ganar la Champions faltan muchos detalles. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que le faltaría al equipo para poder optar a esa Champions? Bueno, creo que ser más regular en el juego, agarrar todas estas cosas nuevas que estamos llevando en práctica lo posible, ser más fiable, no cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año. No cometer lo que cometimos años anteriores con los partidos que nos pasó tanto en Roma como en Liverpool, donde nos vamos del partido y parece que desconectamos y no pasa lo que nos pasa. Y manejar doble detalle, porque la Champions, cualquier mínimo detalle te condena y nosotros tenemos que llegar al 100% en todo para intentar de ganar el Champions. ¿Ya te lo has explicado lo que sucedió trabajando en Anfield o en Roma? La verdad que no, la verdad que no encuentro explicación sobre todo al de Liverpool, porque bueno, Roma puede pasar una vez y te agarra de sorpresa, pero que no vuelva a pasar el año siguiente y con el resultado que llevábamos y que sea más o menos parecido a lo que nos había pasado, es difícil de explicar. Hablamos de Valverde, y muy ligado a la expresión de Valverde, fueron las famosas relaciones de Aguidán, yo te he visto un poco a veces enfadado, y de ahí se te veía que estabas enfadado. ¿Qué pasó para que Aguidán dijera lo que dijo? ¿Cómo se sentó en el vestuario? No sé lo que le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado, sentí que atacaba a los jugadores, y ya demasiadas cosas se dicen como que del vestuario maneja todo, donde pone entrenadores, quita entrenadores, trae jugadores, y sobre todo de mí, que el primero que apuntan es como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones, y me molestó que lo dijera a una persona del club, un secretario técnico, que ponga a los jugadores en medio de una decisión como era la del míster, me parecía una locura, el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacer ese cargo, y él es el que toma las decisiones, y por eso me salí a aclararlo, creo que no podía dejar pasar que el partido no atacara de esa manera. ¿Y te dolió como Leo Messi, además de como capitán? Porque es verdad que tú tenías una relación de respeto absoluto con Valverde, cuando lo destruyeron dijiste que agradecías todo su trabajo, ¿te dolió tanto como persona como como capitán? Lo ha dejado, por los dos lados, primero porque atacó al vestuario, y por eso decía que se atacaba al vestuario, que dieran nombre, y dijeran quién era esa persona antes de hacerlo general, y después a nivel personal también, por lo que decía antes, porque ya se dice mucho que yo tomo decisiones y mando, cosa que no es cierto, y bueno, por eso también me molestó, por los dos sentidos. ¿Por qué crees que se dice esto tanto, de que tú tomas decisiones, de que tú mandas, por qué te echan a ti? No sé, también me pasaba en la selección argentina, donde decía que jugaban lo que yo decía, o que elegían a entrenadores, o que jugaban mis amigos, no sé, el hecho de estar tanto tiempo en un mismo lugar, y de conocer mucho la casa, tanto acá como en la selección, quizás sea por eso, pero bueno, quedó demostrado, creo también, que yo tengo mi opinión, el club la suya, y que muchas veces no coincidimos, y no se va a hacer lo que digo yo. Ayer tuvo que bajar otra vez Marto Nuevo, a hablar con vosotros, con los capitales, por el caso de las redes sociales, que está por la cadena SER. ¿Cómo avisa al presidente? ¿Os convenció las explicaciones del presidente? Bueno, a mí me agarró un poco de sorpresa, la verdad, porque no estaba acá, y justo viajaba, y cuando llegué me enteré un poco de todo, y el presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que hizo en la conferencia de prensa, explicó cuál era la situación, cuál era lo que había pasado, y la verdad que no puedo decir mucho más, lo mismo que saben todo lo que dijo nos contó a nosotros los capitales en privado. ¿Estás convencido esto, más o menos, de lo que nos dijo? Sí, la verdad que yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había pruebas, habrá que esperar a ver si es verdad o no, la verdad que mucho no podemos decir, y sí esperar que, ver qué pasa con todo esto, yo la verdad me pareció un tema raro. Casi mejor que esté el entorno un poquito más tranquilo, ¿no? Y la verdad que llevamos desde enero hasta ahora, problema tras problema, y lo que necesitamos es tranquilidad, pensar en el juego, pensar en los partidos, e intentar de crecer, por lo menos aislarnos nosotros de todo eso, porque si no van a ser unos meses complicados. ¿Durías que el Clásico no será tan definitivo este año, porque los dos equipos están muy igualados, pero sí que es un partido que da un toque de moral especial? Sí, obvio que sí, daría mucha confianza, creo que el que gane ese partido va a salir muy reforzado por lo que significa el Clásico, porque significaría quizás ponerte por delante o sacar más puntos de ventaja, y creo que sería un punto de inflexión importante. ¿Has perdido mucho el programa de Silvano Ronaldo? Sí, he perdido mucho gol, ¿no? Y era una obviedad que iba a pasar. No solo gol, si bien Cristiano tiene muchísimo gol, te da muchísimas otras cosas, pero yo lo había dicho y me parece algo normal, ¿no? Un jugador que te hace 50 goles por temporada que ya no lo tenga, se nota, quiera o no, se nota. El Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Cristiano te hacía 50 goles por temporada. Tú llevas seis desistencias en los últimos partidos y están destacando más que no has marcado en esos partidos. ¿Es tan importante para ti el gol? Bueno, me agarra en un punto también donde si es verdad que he tenido ocasiones y varias y no concreté, por ahí hoy me tiro un poco más atrás, intento entrar un poco más en juego, lo que hablábamos antes, intentar hacer superioridad en el medio para tener más las pelotas, porque hoy el juego nuestro pasa por eso también, por defenderlo más con el control del balón. Pero también es verdad que he tenido situaciones en todos estos partidos y no pude convertir, pero bueno, no es algo que me preocupe tampoco. Volviendo a este año que está siendo un poco complicado, también has hablado mucho con Griezmann y tal, pero tú ya le diste un pase fantástico que convirtió en gol, él luego te dio un pase también que tú no convertiste por muy poco por un paradón del portero. ¿Cómo estáis con Griezmann? ¿Qué relación nos dio? No, tenemos una relación buena, igual que con todos mis compañeros, fuera del campo también la tenemos, pero obviamente era normal que nos iba a costar al principio conocernos en los movimientos, él viene de otro juego diferente también, donde estaba acostumbrado a jugar de otra manera, le tocó muchas veces jugar por izquierda, que quizás no es donde mejor se sienta. Hoy, en los últimos partidos que está jugando delantero centro por ahí, tenemos más posibilidad de conectar, de estar más cerquita, más juntito, pero no pasa porque nos llevemos mal, sino por situaciones de juego y de partido y nos llevamos muy bien. El delantero centro titular, está lesionado, tu amigo Suárez, tú que hablas con él, que estáis cerca, ¿crees que llegará tiempo de jugar algo esta temporada? Porque se le ve muy animado en redes sociales. Sí, él está loco por volver y con mucha gana, la verdad que no sé, esperaremos a ver cómo volvete a Siona y ojalá que sí, ojalá que vuelva pronto, porque es un jugador importantísimo para nosotros, fundamental, el cual en estos partidos creo que se notó y que no hace mucha falta. Y otro que es... Perdón. Al Sufati, de momento estamos yendo, no está disfraz, pero yo estoy viendo contigo y al Sufati, lo que vivimos tiempo atrás con Ronaldinho y Deko que ayudaban a crecer, estamos yendo como la explosión de un jugador joven que está creciendo muy, muy íntimamente protegido por vosotros, que si es bueno. Sí, la verdad que es un jugador muy importante, que es una aparición estupenda para el club, para nosotros, para todos, pero que hay que llevarlo con tranquilidad, como fue mi momento también, y no meterle mucha responsabilidad. Por ahí es un momento de club donde es más difícil entrar que cuando me tocó a mí, donde las cosas eran diferentes, donde el equipo tenía una fluidez, una fluidez que iba solo, que entrar a quien entrara no le iba a costar. Y bueno, a veces cuando las cosas no van tan bien es mucho más difícil entrar y ponerle esa presión a un chico de 17 años no es normal, tiene muchísima calidad, tiene muchísimo potencial, pero hay que llevarlo con tranquilidad para el bien de él. A ver, convéceme, Leo, convéceme para que diga que sí, que quiero que Neymar vuelva al Barça. Bueno, yo te lo dije muchas veces, ¿no? que si hablamos a nivel deportivo, Neymar es uno de los mejores del mundo y la verdad que me encantaría que volviese. ¿Y qué daba en el vestuario? Porque todo el mundo sabe lo que daba en el campo, pero ¿qué daba en el vestuario Neymar? Bueno, era una persona muy alegre, donde estaba siempre contento, donde se divertía tanto dentro como fuera de la cancha y hacía que el vestuario tenga una alegría diferente. Precisamente, a lo que dice Cristina, a los socios que tú reconociste en las últimas entrevistas que hicimos, que es verdad que quizás alguno tiene un resquemor porque volviese por la forma en que se fue y tal, ¿tú qué les dirías en este sentido? Es decir, bueno, es que sí, es verdad, eso pasó, pero él también aportaría mucho, que es normal también que la gente que lo ve de esa manera lo viera así porque por la manera que se fue y a mí también me molestó en ese momento que no deje y que se vaya de esa manera. Nosotros hicimos todo lo posible y tratar de convencerlo para que no lo haga, pero al final todos queremos ganar y todos queremos tener lo mejor y la gente también quiere ganar con fútbol y quiere ganar y creo que como dije antes es uno de los mejores y no aportaba muchísimo dentro de la cancha, pero también es entendible el pensamiento de la gente porque se fue de una manera que no gustó. Pero si él al final pudiese volver, hubiese la opción cerca, si alguien sabe pedir o organizar una forma para pedir perdón o articularlo, podría ser él, ¿no? Sí, obvio. Y él está, yo creo que él está con muchas ganas de volver, siempre se mostró arrepentido de lo que había hecho. Creo que el año pasado hizo mucho por volver y bueno, creo que eso sería el primer paso que él haría para intentar llegar. Y además está bien futbolísticamente, porque está un poco lesionado ahora, pero toda la temporada está metiendo muchos goles, ayer también metido. Es que siempre estuvo bien, siempre rinda a un nivel muy alto y es un jugador diferente, que tiene mucho desequilibrio, mucho uno contra uno, tiene gol, la verdad que es un jugador diferente. Bueno, más convertido. Sí. No, hay otro chico que también tú le conoces, menos que a Neymar, pero ha jugado con él, que también se habla y que según nos dijo a Vidal en una entrevista, que ahí no dijo nada negativo, él dijo que le gustaría, que no es imposible que ver a Neymar y a Lautaro Martínez el año que viene en el Barça. ¿Qué pensabas que decíamos? ¿Pensabas el papel o uno de estos? No, no, habló de Lautaro y de Neymar, que no era imposible, entonces eso nos ilusionó mucho, otras cosas no tanto. Háblanos de Lautaro, ¿cómo es? No, es un jugador espectacular, la verdad que las condiciones que tiene es impresionante, que ya se le veía que iba a ser un gran jugador, pero creo que en este último año explotó y se mostró lo que está mostrando, un jugador muy fuerte, un jugador que en el uno contra uno es muy bueno, que tiene mucho gol, que dentro del área se pelea con cualquiera, que te la aguanta, que gira, que se la rebusca solo y que además tiene mucha calidad, es un jugador muy completo. Viene la entrevista con Lautaro que decía además que hace muchos años que le encantaba Luis Suárez, que seguía a Luis Suárez y le encantaban sus movimientos, sería la bomba poder juntarlos aquí, ¿no? Ojalá, porque él se me haría todo y hacer y tenerlo todo e intentar de pelear por el Champions, pero sí, incluso tiene mucho aspecto parecido de juego a Luis, los dos se manejan muy bien con el cuerpo, aguantan la pelota a la hora de girar, a la hora de descargar, a la hora del gol, creo que son, tienen cosas parecidas. ¿Y te va a ayudar con la selección para esta Copa América, que es una Copa América que para vosotros es una selección renajida, Con Scaloni que está cambiando muchas cosas, ¿crees que Lautaro te puede ayudar a ganar ese primer título con la selección que está en el siguiente acción? Sí, ya la Copa América anterior hizo una gran Copa América donde hizo goles importantes también. Es verdad que veníamos de mucho cambio y el equipo al final terminó jugando bien, terminó demostrando que podía ser fiable, después jugamos amistosos e importantes y también se rindió de buena manera y bueno, ahora tenemos otra oportunidad con el equipo un poco más aceitado y con los jugadores ya con más experiencia y él sigue siendo un jugador importante. Es que pasa que se nos van ocurriendo preguntas a medida que van saliendo temas, no lo digo porque has hablado muy bien de Lautaro, ella ha dicho que igual sí que se podían complementar, el propio Luis ha dicho alguna vez que estaría bien que el Barça fichase ya un delantero pensando en que él va a tener una edad y que ha tenido algún problema, ¿tú crees que ellos se podían complementar uno que llega nuevo y el otro que la experiencia que tiene aquí para hacer ese relevo a medio plazo? Sí, yo creo que sí, como siempre dije, todo lo bueno jugador al final se termina adaptando y si tienen que jugar se acomodan y creo que Luis también tiene mucha experiencia y podría ayudar muchísimo a la adaptación de Lautaro al club, a la liga, pero bueno, son todas sus posiciones. Vuelve a la música de la Champions que es lo que en el fondo nos emociona a todos y vais al campo de Lampolis donde bueno, Rinden, plebecía a Dios Maradona, ¿no? ¿Qué representa para ti ir a este la ciudad de este campo? muchas ganas, hace tiempo que tenía ganas de ir a conocer ese estadio a jugar y nunca nos tocaba y al final llegó, al final llegó y tengo mucha mucha ilusión por conocer cómo se vive eso si bien es otro otro estadio remodelado la gente está de otra manera el hecho de jugar en ese en ese lugar va a ser una experiencia muy linda. Es gente muy latina, muy pasional que están como locos que Messi pise terreno terreno de Nápoles pero vean diciendo oye, si Maradona vino ¿por qué no arrebatar a Messi al Barcelona también? Sí, sí, conozco a los napolitanos la manera de ser la locura que tienen por el fútbol he tenido compañeros también que jugaron en ese lugar como el Pocho y me contaba muchas cosas de lo que vi y la verdad que me hace mucha ilusión poder ir a ese partido. ¿Te sorprendió en la victoria de Madrid ayer contra el Liverpool contra el campeón de Europa que parecía imposible que perdiese un partido en Champions y va Simeone y no, la verdad que no y cuando salió el sorteo lo dije o lo hablábamos ahí en el Estrario que iba a ser una eliminatoria muy igualada porque el Atlético de Madrid en esta competición compite mucho en duelos individuales dos partidos es muy fuerte y ayer lo demostró uno de más que puede pasar cualquiera que ellos van a competir y van a estar ahí. ¿Qué te parece el Cholo? Porque esta temporada ha recibido críticas incluso de su propia parte de su afición ¿qué te parece el Cholo como entrenador? Bueno, parece que hizo un trabajo espectacular en el Atlético que año tras año se va renovando van saliendo jugadores va trayendo jugadores y él le sigue sacando rendimiento sigue con una idea desde hace muchísimo tiempo en la cual los jugadores están convencidos de lo que hace y por eso rinden de la manera que rinden y la verdad que tiene tiene muchísimo mérito estar tantos años y estar siempre compitiendo. Otro que el año que viene no podrán competir en el Chaco dos años es el City es su última oportunidad hasta el castigo ¿qué te parece a ti que este dos años sin poder competir en Europa del City? Sorprendente porque nadie pensaba que iba a pasar una cosa así con un club tan potente como pasó también en el caso del París que lo habían sancionado y al final pagó una multa no me acuerdo bien cómo fue va a ser raro si al final termina siendo así que el City no esté en la Champions con lo que es con los jugadores que tiene con el club con el dinero que gasta va a ser va a ser raro tenemos que estar atentos a algún abuelo por si quisiera salir yo te dejo que dijas hoy mandas tú no que luego se dicen cosas no no sé pero seguramente si el City no llega a entrar a la Champions hay muchos jugadores que quizá busquen una salida o quizá no no sé pero jugar la Champions es muy lindo y tardar dos años sin jugarla puede ser jodido esta Champions para ti ya que estamos en la serie de la Champions ¿quiénes son los grandes rivales del Marse? bueno la Champions no es complicada todo lo que está hoy es difícil ayer el París fue jugar a Dortmund y perdió el Liverpool viene a Atlético y pierde es muy muy igualada pero creo que así todo el Liverpool Juventus París creo que Madrid creo que hoy por hoy son los más fuertes ¿te ves en Estambul? ojalá es algo que ha sido ya desde hace muchos años hace muchos años que pasó que ganamos la última y tengo muchas ganas de poder volver a disfrutar de lo que es la gran espina que tienes tú clavada en los últimos tiempos sí sí porque sobre todo la última estuvimos muy muy cerquita y la dejamos capaz y creo que era una oportunidad muy buena como para poder haber conseguido otra además en la cinta esta en el Match Day la película esta que se hace la serie de la temporada tú incluso dices antes de que empiece el partido que no nos vuelva a pasarlo de Roma o sea ibais super mentalizados de que no podías que sí que sabíamos que el Liverpool en ese campo te podía hacer un gol y la idea era que no nos vuelva a pasar de lo que no había pasado el bajón de irnos del partido y que no pasen por arriba porque la verdad no competimos y fueron superiores en todo y así y todo tuvimos ocasiones para intentar de hacer un gol y terminar con la eliminatoria y no lo hicimos éramos conscientes íbamos preparados y no volvió a pasar y si pasases contra el Nápoles luego te gustaría encontrarte con el Liverpool para decir oye ahora tal oye mejor si pueden quedar fuera ya ¿por qué pasa el Atlético de Madrid? no, no, yo creo que con la motivación de alguien es fue el que vamos a pasar nosotros primero y después vemos quién toca pensemos en el Nápoles a la Juve de Cristiano Ronaldo ¿no lo ves como...? sí, lo dije también ¿y qué te está pareciendo el rendimiento de Cristiano en el calcio? ¿sigue marcando goles? normal, ¿no? es un jugador de mucho gol es un delantero depredador que le encanta hacer de goles y creo que cualquier liga que juegue va a ser va a ser goles tiene muchísimas cosas buenas como delantero y y a la mínima convierta así que era normal que iba a ser goles ahí también si jugárais juntos un partido ¿tú crees que te pasaría el balón? tal vez sí, yo creo que al final sí al final nos pasaría bueno, yo la última tu deseo para este tramo final de temporada bueno que podamos encarrilar las cosas que podamos tener tranquilidad y que podamos rendir de mejor manera que venimos rindiendo desde enero hacia acá que tenemos muchísimo todavía para seguir creciendo y que lo podemos hacer que estamos en camino que tenemos que tener un poquito de paciencia pero ojalá podamos cambiar esta situación para el bien de todos a ver Leo vengo de los laureos de Berlín de la gran gala y cuando salió tu vídeo en las pantallas gigantes la gente se puso en pie para aplaudir la primera vez que un futbolista ganaba el premio a mejor deportista del año junto con Hamilton votado por grandes deportistas y grandes periodistas también ¿qué supone para ti ganar un laureo que son como los Oscars del deporte? la verdad que fue impresionante poder ganar ese premio lo dije por el hecho de que generalmente se le da el ganador un premio deportista individual y ser el primero en hacerlo a nivel de deporte grupo es impresionante tenía muchas ganas de estar la verdad y de vivir todo lo que lo que significa estar ahí por la personalidad de que van por lo que significa el premio por la importancia de lo que es pero la verdad que me avisaron tarde y no no pude no pude porque tenía otro compromiso el cual no intenté cambiarlo intenté hacer todo para estar presente en la gala pero me quedé con las ganas ojalá el próximo año pueda volver aunque no sea el ganador poder disfrutar de esa noche ahí estaba Puyol otro capitán que bueno recibía las solicitaciones como si fueran para ti si hablé hablé con Pucci antes de las galas después la verdad que de vez en cuando hablamos y bueno me comentó también lo que había sido cuando me habían dado nombrado el ganador me mandó video estábamos estábamos en contacto vienes de ganar el laureus también te llevaste hace poco tu sexto balón de oro allí dejaste ahí algo sobre la retirada y tal pero supongo que tenemos un mes para rato porque eres un no si se quedaron con eso pero bueno la realidad es que uno va cumpliendo el año y no sabe cuándo cuándo cosa pero hoy por hoy me siento muy bien es más te diría que me siento mejor que años anteriores y y eso que no estoy haciendo voller pero pero a nivel físico y de pierna la verdad que que me siento muy bien hasta las 40 veremos veremos